Nunca habían tenido tal notoriedad mediática y defensa ciudadana como ahora cuando CONAF decidiera junto a Cernatur concesionar los saltos del Petrohue a privados. En el marco de la licitación pública sobre proyectos de turismo sustentable en los parques Vicente Pérez Rosales y Alerce Andino, el gobierno buscaba fomentar el desarrollo de las áreas silvestres protegidas. Sin embargo, ello causó revuelo en un sector de la población que temía que esta medida terminara empobreciendo a las comunidades aledañas y pequeños prestadores de servicios turísticos. Tras meses de análisis, el Comité Técnico finalmente determinó mantener este patrimonio natural bajo administración pública, decisión que causó alegría entre los defensores de los saltos. Me encuentro tremendamente contento porque creo que fue un triunfo no de un diputado, no de un alcalde, sino que fue un triunfo de la ciudadanía. Los saltos de Petrohue, siempre lo dijimos, son de todos los chilenos, son una de las mejores bellezas que tenemos en nuestro país. Y desde ese punto de vista, por cierto que nos alegra que hayamos realizado manifestaciones en el mismo lugar de los hechos, donde querían privatizar los saltos de Petrohue. Que hayamos reunido mil firmas, las cuales personalmente entregué al presidente de la República en la moneda, diciéndole que era inconcebible y quería entregarle al empresario Frank Chirmer estos saltos. Además que son un patrimonio turístico nacional e internacional. Con esta determinación también se zanjó otra polémica, la posibilidad de que Frank Chirmer, uno de los oferentes, pudiera adjudicarse el proyecto y con ello aumentar las diferencias existentes entre quienes habitan el sector del lago de todos los santos. La tarea ahora del gobierno es lograr un estándar de calidad, inyectando financiamiento para su administración. Como ocurrió en Punta Arenas, ¿no es cierto?, como ocurrió en otras regiones, que el gobierno regional y fondos sectoriales contribuyen a ir mejorando la calidad de esos recintos, impuniendo recursos. Se han invertido miles de millones de pesos en parques nacionales en otras zonas que tienen alta cantidad de visitas. Salto Petrohue es una de las zonas de los parques nacionales, Vicente Pérez Rosales, los más visitados del país. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna duda de que el Estado puede invertir ahí. Y también hago un llamado a CONAF, en particular, para que luche, para que efectivamente, de esta región me refiero, para que a lo menos el 50% de los ingresos que se generan por entrada, por conceptos de Salto Petrohue, vuelva a la región. La medida gubernamental también establece una política especial de visitas para adultos mayores, organizaciones sociales y estudiantes, y una mayor incorporación de los actores locales a la explotación positiva de los saltos del Petrohue.